Siempre ha sido todo lo contrario. Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección. ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada. Adiós, Caroline. Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección. La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla. Y seré sincera, matarte es duro. ¿Sabes cómo era esto antaño? Todo el día con pruebas. Nadie me mataba, me convertía en patata, ni me daba de comer a los pájaros. Era maravilloso. Y entonces apareciste. Peligrosa, lunática, muda. ¿Sabes qué? Tú ganas. Lárgate. Ha estado bien. No vuelvas. Ch Cow. Qu 2007. Ya está, ya está. Vamos a maravilloso. Voy a?.. Crémente. Qué hero. Lo tengo que ver. La última opción. Final sensing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.